Autoridades policiales hallaron muerta a una niña de tan solo 10 años, quien se encontraba desaparecida desde hacía un día, mientras realizaba una visita familiar en Wisconsin, y tras el suceso la policía emitió una alerta para toda la comunidad. El cuerpo de Leary Peters fue encontrado en la mañana del lunes 25 de abril en una zona boscosa cerca del estacionamiento de una cervecería, no muy lejos de la casa de su tía ubicada en Chipegua Falls, indicó la policía citada por el New York Post en un reporte actualizado la madrugada del martes. La oficina del forense condado de Chipegua ha confirmado ahora que este es el cuerpo de Leary Peters, anunció el jefe de la policía de Chipegua Falls, Matthew Kell, en una conferencia de prensa. En este momento estamos considerando esto como una investigación de homicidio, agregó. Leary Peters, alumna de cuarto grado de la escuela primaria Parkview, ha desaparecido el domingo. Su padre denunció su ausencia ante la policía a las 9 de la noche. Entonces, la policía desplegó equipos caninos y más tarde encontró la bicicleta de la niña cerca del sendero. La niña vivía a unas cuatro cuadras de la casa de su tía, detalló el informe del Post.